¡Oxso presenta! Bueno, vamos a preparar una entrada riquísima y viene por acá un filete de atún. ¿Para qué le cuento yo más? Quédese y en breve, en breve, en breve contamos los ingredientes y demás. Nosotros por lo pronto comenzamos. Chicos, pues bienvenidos, de verdad. Tonali, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, Chef Eric. Bienvenidos. Y ahora sí, ayúdenme, por favor, porque la verdad de aquí me cuatrapé un poco. Sé que viene una entrada muy rica, un filete de atún. ¿Me platican más o menos qué es lo que vamos a preparar? Bueno, pues este, vamos a hacer una mantequilla compuesta para nuestro filete de atún, que es con lo que vamos a empezar ahorita, porque tenemos que refrigerarla y necesitamos un poquito de tiempo. De acuerdo. Entonces, pues bueno, vamos a empezar con esto, ¿te parece? Sí, sí, sí. Y Eric, la entrada, nos cuentas nada más así breve, la entrada, por favor, ¿se puede? Son unas verduras enteras en mantequilla con una falsa crema de chile bojillo. Excelente. De acuerdo, pues ahí tenemos ya listo, señora, lo que vamos a preparar. Vamos a empezar. Es que Tonali hoy viene como con ganas, ya quería arrancar con todo. Voy, Tonali. Ojalá hoy sí pueda así como echarles la mano y empezar a poner por acá. Ahora sí que todo el amor y todo el cariño a la cocina, señora. Por lo pronto vamos a checar los ingredientes y regresamos ya para empezar a elaborar estas dos recetas. No tardamos. Para preparar filete de atún con mantequilla compuesta necesitaremos un filete de atún, 80 gramos de mantequilla, dos dientes de ajo, jengibre en polvo en cantidad necesaria, perejil en cantidad necesaria, una onza de vino blanco, arúgula en cantidad necesaria, una onza de vinagre balsámico y sal y pimienta al gusto. Para preparar verduras con falsa crema de chile guajillo necesitaremos una papa, una zanahoria, una calabaza, 150 mililitros de crema neutra, 150 mililitros de leche, 30 gramos de mantequilla, un chile guajillo en juliana, cebolla en cantidad necesaria y sal y pimienta al gusto. De acuerdo, pues comenzamos, Toneli. Muy bien. Bueno, vamos a agarrar nuestra mantequilla y vamos a cortarla en cubos pequeños, bueno, en trozos pequeños, no en cubos. Lo más pequeñita que se pueda. Lo más pequeña que se pueda. Eso. Para poder cremarla. Ajá. Que cremar es este proceso como de desbaratar completamente y hacerla. Así es, de hacer la crema, como una crema, que quede como una pomada. Ajá. Bueno, entonces vamos a picar todo esto. Eso. Y bastante sencillo. Muy, muy fácil. También todos los ingredientes que tenemos aquí se pueden conseguir en cualquier lugar, yo creo que está en la tiendita de la esquina, los podemos encontrar. Claro. Y queda riquísimo. Muy bien. Bueno, ya tenemos. Por ejemplo, ¿tú qué vas a ocupar para la mantequilla, Toneli? Para la mantequilla. Bueno, vamos a ocupar la mantequilla, ya tienen las cantidades ustedes. Ajá. Este, vamos a agregar también un poquito de sal. Aquí la tenemos. Ahí está la sal. Ahí está la sal. Un poquito de pimienta. Que ahí sí es como cantidad necesaria, nosotros calculamos. Así es también, dependiendo de nuestro gusto, ¿no? Ajá. Hay que recordar que al atún no le vamos a hacer nada. Sí, sí. Este, entonces vamos, tenemos que salar un poquito más la mantequilla, que es lo que le va a dar el sabor. Vamos a agregar un ajo picadito. Excelente. Pasamos esto para acá. Ay, qué rico. Vamos a agregar el ajo. Ajá. Y vamos a agregar un poquito de jengibre. Jengibre, yo voy a poner jengibre en polvo. De acuerdo. Este, si no podemos poner jengibre fresco también. Gracias, chico. Y este, aunque la verdad prefieren jengibre en polvo porque el jengibre fresco también nos va a dar un toque medio picocito. Entonces, en esta ocasión es mejor que sea jengibre en polvo. En polvo. De acuerdo. Vamos a agregar un poquito. Muy bien. Si no lo consiguiéramos, si tuviera que ser fresco, ¿en menor cantidad? En menor cantidad y rayadito. Que sea rayado. Venden también el jengibre seco. Ah, muy bien. La resita seca, igual lo podemos rayar y nos da el mismo sabor que es. Uno sutil, o sea, no es como tan fuerte. De acuerdo, entonces volvemos a recordar, perdón, Tonali, ¿qué estás agregando por ahí? Aquí estoy agregando un poquito de perejil seco. Puede ser fresco, incluso queda muy bien, da un mejor color. Pues bueno, ahora sí vamos a cremar bien todo, vamos a incorporarlo. ¿Qué vamos a hacer? Como una, digamos, como una salchicha, ¿no? Como un rollito con la mantequilla. Como un choricito vamos a hacer. Ándale. Sí, más bien, porque la salchicha será como más larga, ¿no? Bueno, vamos a agregar nuestra mantequilla, extendemos un poquitito. De acuerdo. Y vamos a empezar a enrollarla. Aquí vamos a hacer como si fuera un sushi. Ah, muy bien. Un sushi maki. Vamos a empezar a enrollar. Ajá. La idea de que quede así es porque después vamos a enfriar, ¿verdad? Así es, vamos a meterlo al refrigerador, al congelador, para poder cortarla e incorporarla a nuestro platillo. Claro. Ahí está, cortamos. Cortamos. Excelente. Enrollamos bien y vamos a envolver como si fuera un dulce. Vamos a apretar bien de un lado. Y del otro extremo. ¿Puedo retirar, chef? Este ya no lo vamos a utilizar, ¿verdad? Ya no lo vamos a utilizar, muchísimas gracias. Al contrario, ya está listo por acá. Muy bien. Y aproximadamente, ¿por cuánto tiempo lo llevamos al refri? Perdón, ¿hay un tiempo determinado? Podemos meterlo unas dos horas o unos 15 minutos al congelador, hasta que quede ya un poquito más duro para poderlo rebanar y que no se nos deshaga. Entonces, si lo vamos a consumir hoy, tratar de adelantarnos un poquito. Así es. Bueno, aquí ya tenemos nuestro salchichón, nuestro chorizo hecho de mantequilla y vamos a llevarlo al refrigerador. Claro que sí, te ayudo. Lo puedo poner en esta ocasión en el congelador, Tonali, para que se acelere por ahí la parte de enfriar. Listísimo. Y mientras tanto, vamos ahora contigo, chef, ¿verdad? Así es. Si no me equivoco. A ver, cuéntanos, Eric, ¿qué vamos a preparar contigo? Pues vamos a hacer unas verduritas. Las vamos a saltear con mantequilla. Las verduras realmente pueden cambiar, la que más nos agrade. En este caso yo traigo papa, calabacita, zanahoria. Excelente. Muy buena elección. Bueno, comenzamos. Muy bien. Un poquito como siempre, la zanahoria podemos o no pelarla. Ya es del gusto de cada quien. A mí en lo personal me gusta sin la piel. Coincido contigo. Sí, sí, sí. Quitamos los extremos. Ok. Y comenzamos a retirar la piel. La papa esta sí la vamos a dejar, ¿verdad? Sí. Muy buena. Muy bien, chef. Oye, y aprovechando, digo, ya que estamos en esto, mientras seguimos trabajando, yo sé que han tenido por ahí muy buenos resultados en la tasca. ¿Quién me cuenta un poquito de la tasca? Sí, así nos está yendo muy, muy bien. ¿Sí? Este, afortunadamente hemos tenido mucha gente esta semana pasada. Ajá. Muchas reservaciones, ¿verdad? De hecho, empezamos la semana muy bien. Claro. Y este, pues bueno, esperemos que nos siga yendo así. Estamos a punto de sacar también platillos nuevos. Ajá. Este, ya que va a empezar un poquito el frío, vamos a empezar con unas sopitas, vamos a empezar... Ah, qué rico. Recuerda, la receta que saqué aquí de la sopa de setas. Ah, claro. Vamos a incorporarla también ya al menú. O sea, ya la van a aplicar, buenísimo. Y bueno, pues seguimos con nuestra receta de chamorros a la alemana, ¿no? Que está buenísima y a la gente le encantó. Hombre, pues padrísimo eso, me encanta la idea. Ya en un ratito más volvemos a hablar de la task, que recordamos dirección, teléfono y las reservaciones que también son muy importantes. Te seguimos, chef. Bueno, pues nuestras verduras las vamos a cortar no tan delgadas, pero sí tratar de que se lleven a una cocción más rápida, para que queden cocidas y crocantes. De acuerdo. Y bueno, pues vamos a variar un poquito la presentación. Normalmente luego las vemos en julianitas, ¿no? Y me gusta que le demos un poquito de variedad. De acuerdo. Y esto no tiene nada que ver con lo que vamos a hacer más adelante, chef. O sea, las verduras van a ir a parte de la crema falsa, si no me equivoco, ¿verdad? Es una falsa crema de chile bojillo. Falsa crema. Que me provoque risa, yo ahorita hablábamos de eso. ¿Cómo que? Pues es crema, uno es, ¿no? Pero ahorita nos va a soltar el chef, los detalles que son importantes y el porqué del nombre, que también es importante. Entonces, ¿no tiene nada que ver o sí va a ir como bañadito con la...? Va a ir bañadito con la cremita. Ay, qué rico. Bien, bien, bien. Pero primero tenemos que saltear nuestras verduras. Ok. Entonces, paso a pasito, señora, que yo ya me quiero adelantar y no. Todo lleva su tiempo. No, no te preocupes. De acuerdo. Muy bien. Y bueno, esto que estamos manejando con la cremita, ¿tiene algún origen? Pues... O fue como creación de ustedes, o tuya, chef, de manera personal. Pues hay veces que uno está leyendo, viendo programas y conforme a una cosa u otra se nos ocurre. Bien. Entonces, esto sí es más parte mío de lo que yo he visto. Ok, del sabor excelente. Y además es parte de, ¿no? Cuando estamos en la cocina, creo que eso de ir probando sabores, de irle cambiando, es lo que le da una variedad impresionante. Y luego, sin querer, pues, sucede y ocurre algo nuevo, ¿no? Y de pronto lo llevamos ya más frecuentemente a la práctica. Inclusive, ya salió una botenita un poco parecida, pero la hicimos la crema con camote. Este, fue un poquito más para allá, pero a mí me gusta más así sencilla, con la pura crema. De acuerdo. Entonces... Entonces tenemos nuestras verduras. Bien. Y las podemos ir salteando. Ok, para saltear vamos a ocupar un poquito de... Un poquito de mantequilla. Ok. Que ya tenemos también, ahí ya sabe qué cantidad necesaria, señora. Importante. En lo personal, a mí me gusta mucho la mantequilla, yo a todo le pongo mantequilla y... Tú sí le pones un toquecito más. Y un toquecito más. Claro. Ponemos nuestras verduras. Ajá. Un poquito que se derrita la mantequilla. Le vamos a dar un poquito de tiempo. Solo vamos a saltear, ¿verdad, chef? Sí, así es. Ya, vamos a agregar un poquito de sal, pimienta. Sal, pimienta y listo, y esperemos a que esté nuestra cremita. Ok. ¿Podremos hacer una breve pausa en lo que salteamos nuestras verduras? Claro que sí. ¿Se puede? No tardamos nada, señora, no se muevan. Nosotros regresamos en la hora de comer. Pues nosotros, como ves, señora, bueno, ya el chef Eric, siempre yo poniéndome, ¿no?, aquí dentro de... Bueno, el chef ya terminó de cortar las verduras y vamos a llevarlas ya por ahí a saltear. Nada más quedamos que vamos a salpimentar y ya es todo, ¿verdad, chef? Así es. Adelante. Llevamos nuestras verduras. Ajá. A sartén. ¿De acuerdo? Ahí sí no hay problema, podemos ponerlas todas al mismo tiempo, ¿verdad? Sí, sí, no hay problema. Ok. Que de pronto luego ya sabe, le damos un poquito más de tiempo a la zanahoria, pero queremos que queden como crocantes, es la idea. Así es. Muy bien. Lo primero... Nuestro chile guajillo lo vamos a hacer en julianas, previamente sin semillas. De acuerdo, hay que quitar semillas. Y cortarlo con mucho cuidado, porque luego suelen suceder accidentes. Salta. Con que no vayan los ojos. De acuerdo, tenemos listas ya por acá el chile, viene la cebolla. La cebollita la cortamos en trocitos muy pequeños, para que también se sientan. Ok, va a ser como cuadrito, muy finito. Así es. Ok. Por ahí alguna vez un chef, un maestro, dice que son tropezones, tropezones de cebolla. A ver, ¿cómo es eso? Pues que se sienta igual como las julianas del chile, que se sientan como un tropezón, como que, ah, caray, es la crema, pero sentí algo. Ok, muy sutil. Muy sutil. De acuerdo. Esa es como la idea, entonces. Así es. Bien, bien, bien. Entonces, ahora sí comenzamos con nuestra crema. Ajá. ¿Se ha prendido aquí? Hay que prender, gracias, Don Ale, que ya le está dando por ahí un poquito de temperatura. Igual agregamos mantequilla. Con mantequilla, un poquito de aceite, para que no se nos queme. Ok. Ese es un truco, señora, también bastante bueno, ¿eh? Poner mantequilla y el aceite de olivo, ¿verdad? En este caso sí comenzamos con la cebolla, para que se vaya ablandando. Bien. Y que vaya soltando un poquito de sabor y que nuestra cocina se llene de aromas. Si ya desde ahorita, chef, alcanzo a distinguir acá los aromas, no estoy tan cerca como para aplicar el... Pero me llega. Agregamos nuestras julianitas de chile. Excelente. Que recuerda, el chef nos comentaba que era importante que fuera sin semilla. Sin semilla, para que no... De por sí, el chile guajillo no es tan picante. Es cierto. Pero podemos evitar un poquito más el picor. Bien, entonces sí retiramos semillas para que el sabor sea sutil, ¿no? Que era como la idea. Sí, aparte puede amargarnos un poquito también la semilla y la avena. Bien, bien. Bien, ¿qué más vamos a agregar de este lado, chef Erick? Vamos a agregar la crema, una crema neutra, que no sea ácida, porque para que nuestra crema es muy sutil. De acuerdo. Si le agregamos una crema ácida, se nos va a ir todo. Todo el sabor. Entonces, una crema sutil. Eso es importante. Ya estamos agregando ahí. Aquí a las verduras ya les agregué yo un poquito de sal y pimienta también. Sí, que ya lo habíamos comentado. Y este... Bueno, van bastante bien ya... Es lo que ya predominó aquí el olor, ¿no? Sí, claro. Rapidísimo. Les vamos a dar ya nada más un tiempito, ¿verdad, Tonali? Solamente una salteadita más, creo ya. Excelente. Y es todo lo que vamos a llevar, Erick. Hay que dejar que tome un poquito de color. Ya va soltando color el chilito. Sí. Y para que no quede tan espesa, agregamos leche. Un poquito de leche. Y le vamos a dar su tiempo, ¿verdad? Que es también importante. Si le damos mucho tiempo, se vuelve a espesar. Entonces, esto en cuanto se caliente... ¿Cuánto nos quieres, entonces? Dos minutos. Dos minutitos y sí estar por ahí mezclando, ¿no? Moviendo. Sí, para que no se llegue a pegar nuestros lácteos en el fondo. De acuerdo. Agregamos igual sal y pimienta. Eso también es importante. Y ya nada más, ¿qué nos faltaría, Tonali? Si no me equivoco, nuestro filete, ¿verdad? Nuestro atún. Y la ensaladita con la que vamos a acompañar. Sí, claro, que ya está en el congelador, que ya tenemos también por ahí lista. Bueno, pues si me permiten, chicos, vamos rápidamente a recordar ingredientes y regresamos. Pues ya, ¿no? Cosa de nada para montar. No tardamos. Recordemos los ingredientes para preparar estas dos recetas. Para preparar filete de atún con mantequilla compuesta, necesitaremos un filete de atún, 80 gramos de mantequilla, 2 dientes de ajo, jengibre en polvo en cantidad necesaria, perejil en cantidad necesaria, perejil en cantidad necesaria, una onza de vino blanco, arugula en cantidad necesaria, una onza de vinagre balsámico, y sal y pimienta al gusto. Para preparar verduras con falsa crema de chile guajillo, necesitaremos una papa, una zanahoria, una calabaza, 150 mililitros de crema neutra, 150 mililitros de leche, 30 gramos de mantequilla, un chile guajillo en juliana, cebolla en cantidad necesaria, y sal y pimienta al gusto. Listo Tonali, te seguimos. Vamos a agregar a nuestra plancha o sartén, un poquito de aceite, un poquitito nada más, ok, recordemos que el sabor queremos que se lo dé la mantequilla, no vamos a poner ni sal ni pimienta al filete, nada, 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 ok, recordando que el sabor se lo va a dar la mantequilla compuesta, se lo va a dar la mantequilla, de acuerdo, ahí está ya, y que va a ser nada más sellar, ¿verdad? Va a ser sellar nada más, así que vamos a poner a fuego medio, de acuerdo, ya que esté bien caliente, ya le falta un poquito, agregamos nuestro atún. Excelente. Y ahí se escucha rápidamente, ¿no? Sí, se escucha como empieza ya la cocción. Te ayudo a tomar. Gracias. Me lo llevo por acá, ok. Vamos a tener cuidado de que no se nos pegue, bueno, esta plancha es de teflón, es muy buena, entonces no se nos va a pegar. Evitamos que se desbarate. Así es, hay que tener cuidado también. El atún de, por sus, sus este, uniones que tiene, musculares, también suele deshacerse muy rápido y muy fácil. Entonces, si es muy delicado, hay que manipularlo con cuidado. Estando fresco, no es tan delicado. Bueno, también importante eso, si vamos a consumir atún, pues es una, una pieza muy rica. Sí. Pues bueno, hay que tratar de manejar la calidad, ¿no? En todos nuestros ingredientes. Ok. No, no comprarlo porque sea más barato, porque también corremos el riesgo de que no esté bien refrigerado, que, y pues bueno, son enfermedades muy, muy fuertes. Hay una manera que podamos identificar que el filete está, vaya, tiene una, digamos, adecuada, adecuado color. Observación. Ajá. Hay que ver el color también, que no esté tan, tan opaco, que esté sellado al vacío, que esté congelado y que no tenga ninguna cristalización dentro de la bolsita. Muy bien. Entonces, el color ahí también es importante. Y además, en esta presentación ya lo podemos encontrar también con mucha facilidad, Sí, 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 se encuentra muy fácil. En cualquier pescadería lo encontramos y como es etonal, observar bien que el filete esté muy bien al vacío. Ok. Y el color sí es muy importante. De acuerdo. Por ejemplo, este que traemos nosotros es de, es de primera calidad. Ajá. Es un filete de atún rosita. Rosado, esa es la idea, ¿no? Y hay otro que es oscuro, es otra variedad de atún. Ah, mira, eso es interesante saberlo. Por ejemplo, este es aleta amarilla. Ajá. Y la otra variedad de atún es, es más oscuro, es muy oscuro. Inclusive hasta tiene un, un olor muy, muy fuerte a pescado. Muy peculiar, pero no significa que esté en malas condiciones. no, Teniendo en cuenta eso que te comenté, que, que se ha sellado al vacío, congelado, y sin ningún cristal. De acuerdo. Y importante que si vamos a comprar, no vamos a utilizar hoy, mantenerlo congelado, ¿no? Ya está el momento que, hasta el, hasta el día que lo vayamos a utilizar, descongelar previamente. así es. Bien. Bueno, también es, es algo que es un poquito delicado al descongelarse, porque se cose muy rápido. Ajá. Entonces, si vamos a descongelar lo que sea en agua tibia, lo dejamos un ratito, porque si lo metemos en agua caliente, empieza a cocerse, y se los empieza a deshacer. Excelente. Muy bien. No lo queremos cocido, porque si no, nos va a saber a tondelar. Claro, y entonces, ¿qué caso tiene, no? Exacto. Claro, de acuerdo. Muy bien. Entonces, ya nada más la, la sellada. La sellada. La salsa ya está lista, ¿verdad? Che, bueno, salsa, nuestra crema. Nuestra crema. Falsa crema. Falsa crema de chile guajillo. No, ya con eso no se me olvida, señora, falsa crema de chile guajillo. Listas también ya las, las verduras, que huele bastante bien, la verdad, y creo que vamos a cerrar increíble con nuestro filete. Y vamos a montar ya, ¿verdad? Podríamos ir haciéndolo con las verduras, chef, en lo que tonalí termine el filete, ¿se puede? Ok, y vas a necesitar en un ratito también la mantequilla. Así es. ¿Verdad? Le estamos dando su tiempito para que tome más consistencia y quede más rico, desde luego. Adelante, adelante, chef. Bueno, colocamos nuestras verduras en un plato, en una fuente, en un tazón, en lo que más nos guste a nosotros. De acuerdo. que en un plato extendido se ve un poquito mejor, que se ven todas las verduras, los colores. Claro. Y que nuestra salsa se extienda. Bien, bien, bien. Entonces lo aplicamos de esta manera, si lo queremos a mayor porción, bueno, pues preparamos ya algo, en algo más grande, ¿no? Por ahí en, en casita. Así es. Y huele súper bien, chef, la verdad. Eso. Ok. Y ahora nos vamos a bañar. ¡Qué rico! Y bañamos con nuestra cremita. De acuerdo. ¿Qué es la consistencia final? Ahí está, no quedó demasiado espesa. Es como queremos exactamente que quede. Ahora, bien esta crema podría, esta falsa crema, igual podría funcionar sin las verduras, ¿eh? ¿Sí? Perfectamente. Qué rico. No sé, se me ocurre un pan, ¿no? Un poquito de pan, qué rico. ¿Qué es un pan con una salsita de olivo? Para hacer eso, de recoger toda la salsita, señora, y que no se desaproveche nada. En, en Europa, en Europa, están muy acostumbrados a hacer eso. ¿En serio? El, el pan, para eso sirve, para recoger toda la salsa. Para que no quede rastro. Cuando, cuando un platillo está excelente, está muy bueno, los europeos se acostumbran a llevarse toda la salsa, la salsa. Lo que reste, señor. Entonces, se vale aplicar eso en casa, claro que si voy a acercar esto de este lado, Chef Eric, si me lo permites. Y si no me equivoco, pues ya, ¿verdad, Tonali? Sí, ya, ya tenemos nuestro atún. Rapidísimo. Vamos a llevar nuestra tabla. Y vamos a cortar. De acuerdo. Mientras tú cortas, voy por la mantequilla, Tonali, que también ya. Ok, muchas gracias. Seguro tenemos aquí lista. Vamos a cortarlo. Esto de cortarlo es mera presentación. Vamos a ver cómo queda por dentro, mira. Ah, eso, así es como debe de quedar, ¿verdad? Justo así. Vamos a presentarlo. Y ahora, también en la receta incluía un poquito de arugula. Muy bien. Así que vamos a hacer una ensaladita. Excelente. Vamos a agregar nuestra arugula, un poquito de aceite. Ok, aceite de olivo. Ajá. Y el vinagre balsámico. Excelente. La arugula es un poquito amarga, así que con ayuda del vinagre balsámico nos va a quedar, este, sí, nos va a quedar muy bien porque va a hacer contraste con lo amargo. Qué rico. Un poquito de sal. Podemos agregar pimienta, a mí en lo personal no me gusta, ajá. Pero lo podemos agregar sin problemas. Lo dejamos así, que sea sutil el sabor. Así es. Y llegamos, pues, rapidísimo. Ya está. Bien. Y vamos a agregar los cherry para, para dar el color. Hombre, y para cerrar, mientras Don Ali termina, Eric, invítanos a la tasca, por favor. Pues los invitamos a, a que vayan a, a la tasca a disfrutar de nuestros, de nuestros platillos. Ajá. Este, estamos en Boulevard Miguel de la Madrid, número 902, eh, casi llegando a Jesús María. Excelente. El teléfono es, 1-75-0090, para las reservaciones. Excelente, importante, porque tienen siempre casa llena. Y aprovechamos para enviarle un saludo bien especial a Claudio Ines, que sé que siempre está pendiente también de lo que preparan, así es que para él y para ustedes, pues, muchas gracias. Vamos a cerrar con esto, ¿verdad? Ahora, esto podemos llevarlo hacia la mesa, y llevar la mantequilla en un platito también. Para la hora que ya se va a comer, agregamos la mantequilla. Cada quien a su gusto. Así es, por eso lo dejé al último. Ok. Entonces, vamos a cortar un pedacito de la mantequilla, retiramos el plástico. También se puede hacer con papel aluminio sin problemas. Ok. Cortamos el cachito de mantequilla. Y eso es justo lo que le va a dar el sabor a nuestro. Así es. Lo agregamos aquí al centro, y vamos a agregar para adornar, un poquito de aceite extra virgen, nada más. Esto es nada más para adornar, para que le dé un poquito más de color, porque no tenemos, si te fijas, no tenemos color amarillito. No, qué bonito. Y listo, ya terminamos. Qué bárbaros, a los dos muchas gracias, voy a hacer esto para acá, para que quede todo perfecto, Tonali. Gracias de verdad a los dos, la invitación ya escuche usted, señora, para que conozca la tasca, y bueno, desde luego se acerque a los chefs, y puedan prepararle todas estas degustas. Así es. Pues los esperamos de regreso, la siguiente semana. Muchas gracias de ahí en Casita, muy buen provecho, ya hasta la próxima.